Hola amigos, hoy te voy a enseñar a cómo poder cambiar el color de fondo o personalizar tu visualización en Twitter Live. Para ello ingresamos a nuestro aplicativo Twitter Live. Luego hacemos clic en nuestra cuenta. En nuestra cuenta nos vamos a lo que es opción pantalla. Y en pantalla, como ven acá, tenemos varias opciones para cambiar. Primero tenemos la opción tamaño de fuente. Tenemos cinco opciones. Así si lo cambiamos a la opción cinco, nuestro chat se va a ver grande. Pero si desean lo pueden cambiar, solamente hacen clic en cuenta. Pantalla. Y la opción que es de tamaño de fuente. Pueden reducir el tamaño de fuente. Yo lo voy a dejar, lo normal. Y acá en color también podemos personalizar tu visualización. Podemos cambiar el color verde. Como ven ustedes. Así es como queda nuestro fondo de perfil. Pueden cambiar el color que ustedes deseen. Hay seis colores para cambiar. Tenemos el morado, color naranja, amarillo, entre otros. Así es como quedaría nuestra Twitter personalizada. Depende del gusto de ustedes. Pueden cambiar lo que es el color de fuente. Cambiar también lo que es el tamaño de fuente. O lo pueden dejar por costumbre que viene en el azul. Yo lo voy a dejar en el verde. Bien, amigos. Esto es todo por mi parte. Espero que les haya servido de algo. Y no olviden suscribirse al canal para poder subir más videos y compartir con ustedes. Chau.